Enlace a noticias conoció de las actividades sociales y culturales que tiene previstas el Club de Infantas para los próximos días y semanas. La idea es volver a las actividades que veníamos realizando. Este 27 de septiembre de agosto tenemos una tarde regional, una viejoteca. Invito a todas esas personas bailadoras que quieran disfrutar, que quieran gozar. Como se puede ver, el bingo es una de las actividades centrales que busca la integración de la familia y de los socios del club. También tenemos para el mes de septiembre un bingo, un bingo con mucho dinero. Son 10 millones de pesos en varios premios. Hay premios de 100 mil, de 400 mil, de 500 mil, de 900 mil, de a millón. El 4 de septiembre ese evento es organizado por la Junta Directiva y la Gerencia General. También organizamos para nuestros afiliados el Festival de la Canción. También hay prevista la realización de tardes regionales que muestra la multiculturalidad de la que está hecha Barranca Bermeja. Bueno, llamamos tarde regional porque tratamos de que en esa tarde la gente de aquí, de todas partes, vea que en nuestra región hay muy buenos artistas. Y el Club Infantas los invita a todos los afiliados y a su grupo familiar. Se vive en la familia del Club Infantas la alegría del reencuentro tras superar los momentos difíciles vividos durante la pandemia. Es una tarde regional y vamos a traer dos orquestas de Bucaramanga. Vamos a traer a los señores de Tumacuba y vamos a traer a los Scala. Son unos grupos musicales de aquí, de Santander, y que son muy buenos. Y vamos a traerlos para que el afiliado del club nos visite y nos tenga aquí todo el sabor que hay de la costa caribe y de la costa pacífica. La invitación es a participar de todas las actividades programadas por sociales del Club Infantas de Barranca Bermeja. ¡Gracias!